Esto que ves aquí es mi semana típica, esto fue la anterior, ok, esto fue la anterior y esto fue la anterior y así son todas mis semanas, llenas de eventos, llenas de calendarios, llenas de actividades y si te estás preguntando cómo es que logro tener tantas actividades, tantas reuniones y a la vez ser eficiente entonces voy a explicártelo en este vídeo Si alguna vez sentiste que las horas no te dan, si alguna vez sentiste que no puedes lograr todo lo que quieres en un día o llegaste a fin de día y al final del día dijiste hoy realmente no fui productivo, hoy realmente no logré las cosas que quería lograr si alguna vez tuviste ese pensamiento de que no estás logrando todo lo que puedes lograr y no estás haciendo lo máximo y lo deficiente que puedes ser entonces este es tu vídeo, voy a revelarte mis secretos de gestión del tiempo y productividad así que realmente como te dije estoy lleno de eventos, estoy lleno de calendarios, estoy lleno de cosas y eso es porque tengo 7 empresas, tengo una que se llama Blue Hackers que es una academia tengo otra que se llama Face7 y que es una empresa de e-commerce de Amazon tengo otra que se llama BH Partnership que es una empresa de consultoría tengo otra que se llama Plexers que es una empresa de coaching tengo otra que es un hotel, una empresa hotelera en Madrid después tengo dos más que sería RF Launch que es una agencia de lanzamientos y un software que estamos desarrollando que es la séptima entonces como hago para llevar a cabo 7 empresas y tener una vida hay que ser muy productivo y hay que saber usar muy bien el tiempo porque tener tantas empresas y tantas reuniones requiere de dos cosas de mí uno, ser eficiente, poder hacer las cosas en menos tiempo o hacer más en la misma cantidad de tiempo y dos, tener un alto nivel de energía y todo eso se desprende de lo que vamos a ver en este vídeo lo primero que necesitas en la productividad es justamente trabajar la parte de tu energía la parte de, por así decirlo, más filosóficamente tu ser antes de hacer cualquier cosa debes estar preparado para hacer cualquier cosa y eso lo haces a través de cuidar tu energía lo haces a través de cuidar cómo te sientes en términos de si estás cansado, si no estás cansada si tienes ganas de hacer las cosas o si no tienes ganas de hacer las cosas entonces realmente todo empieza por la energía y cómo se justamente cuida la energía, la energía se cuida a través del enfoque si tú estás enfocado, si tú estás haciendo una sola cosa a la vez entonces vas a estar más energético ¿por qué? porque la mayoría cree que podemos hacer multitasking y usar el móvil mientras hacemos otra cosa pero realmente lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que cambiando constantemente actividad si haces multitasking estás usando una parte del cerebro que se dedica a cambiar constantemente de tareas y lo que estás haciendo es creando fatiga mental por eso luego llegas al final del día con tanta fatiga mental porque justamente no estás usando tu cerebro de la forma adecuada y estás desenfocándote constantemente entonces debes cuidar tu enfoque, debes hacer una sola cosa a la vez lo que pasa es que la mayoría de los emprendedores no hacen las cosas bien lo que hacen la mayoría de los emprendedores es que se levantan y saben que tienen que hacer tareas saben en parte cuáles son las tareas que van a hacer que su negocio avance pero simplemente improvisan, improvisan el día se levantan y empiezan a hacer lo primero que se les da la gana o lo primero que les surge o lo que es más urgente que generalmente son urgencias o incendios que nos traen otras personas y realmente eso no es lo que debes estar haciendo debes estar anticipándote y enfocándote en una sola cosa pero ahora vamos a ir a ello entonces, energía el primer concepto de la energía es el enfoque el segundo concepto es tu salud cuida tu cuerpo, cuida tu estado de salud hace ejercicio, come de forma saludable intenta reducir el estrés descansa, todas esas cosas de hecho descansar hace que seamos más productivos en el descanso encontramos la productividad ¿por qué? porque imagínate lo siguiente imagínate que estás arrastrando un carro lo estás arrastrando y arrastrando y arrastrando en vez de ponerle gasolina y hacer que ande si lo arrastras vas a trabajar 10 horas y vas a avanzar por ahí, no sé, 500 metros ahora si lo haces avanzar poniéndole gasolina vas a justamente hacer que avance muchísimo más en todo ese tiempo, entonces no se trata de trabajo duro se trata de trabajo inteligente y parte del trabajo inteligente es descansar descansar te renueva, descansar te revitaliza entonces por eso también es importante el hecho de dormir bien es importante el hecho de cuidar tus descansos el hecho de meditar, que meditar no es nada más ni nada menos que respirar y dejar ir todo el estrés y nada más que eso, no es nada, obviamente se puede poner mucho más espiritual pero no es nada más difícil que eso entonces meditar, descansar, por ejemplo algo que me sirve mucho a mí es hacer pausas de 15 minutos cada una hora y salir a caminar y despejar la mente y ponerme algo de música y de esa forma llego mejor al final del día y termino incluso durmiendo mejor todo esto también contribuye al sueño que hace que te recuperes más y tengas más energía de hecho, haz una prueba e intenta ser productivo o hacer las cosas bien y rápido habiendo dormido 3 horas y habiendo salido de fiesta el día anterior o intenta el día anterior acostarte temprano dormir 8 a 9 horas y luego hacer las tareas notarás una diferencia abismal y realmente se debe al descanso entonces si no estás descansado vas a tardar el doble en hacer las cosas entonces vas a necesitar el doble de tiempo y viéndolo en un plazo de largo plazo o mediano plazo por ejemplo una tarea o un objetivo en vez de tomarte un año te va a tomar dos años entonces ahí está la importancia del descanso entonces luego una vez que ya tenemos la energía bien porque ya estamos descansando estamos enfocados estamos cuidando nuestro cuerpo estamos haciendo ejercicio tenemos que también empezar el día de la forma adecuada lo que tenemos que hacer es una buena rutina de mañana luego voy a hacer otro video explicando toda mi rutina de un día entero pero la rutina de mañana que generalmente hago es que me levanto hago un par de ejercicios de proyección de voz de modulación de cosas que me ayudan a hablar mejor porque prácticamente estoy hablando todo el día entre reuniones entre vídeos entre todas estas cosas entonces utilizo estos ejercicios luego de eso lo que hago es pasar a algo un poco más tranquilo que es estirar empiezo a relajar o sea empiezo a meditar empiezo a respirar un poco activo un poco mi cuerpo lo estiro hago todo stretching y todo eso luego obviamente higiene todo eso y me peso mido mi peso mi grasa corporal mi puntaje de sueño registro todo en una planilla que llevo diaria y seguido a eso hago como unas encantaciones escucho unos audios míos con unas afirmaciones luego lo que hago es que también planifico mi día ok visualizo mi día visualizo mis metas cumplidas y ya directamente empiezo a trabajar de forma enfocada así de forma general es mi rutina de mañana pero una rutina de mañana es importante ¿por qué? porque la mayoría de las personas ¿qué es lo que hace? se levanta celular y agarra los mensajes de whatsapp y nos metemos en el mundo de la dopamina y lo que queremos evitar es eso queremos evitar el mundo de la dopamina queremos evitar usar el móvil queremos evitar extraernos y queremos justamente centrarnos en lo que debemos estar centrándonos y bueno entonces eso es un poco la rutina de la mañana que hago y esos son todos tips alrededor de cómo elevar tu energía para ser más productivo ahora siguiente parte una vez que ya tengo energía para ser productivo ¿qué debo hacer? bueno debo justamente preparar mi entorno preparar mi entorno y decir saco distracciones un escritorio así como este limpio con pocas cosas con lo mínimo necesario para trabajar móvil apagado lo guardo lo quito y eso hace que justamente pueda enfocarme en las tareas que debo estar realizando y no salirme del lugar no salirme de donde tengo que estar trabajando y eso hace que esté más enfocado entonces prepara energía alta prepara mi espacio de trabajo y lo siguiente que hago es planificar las tareas el mayor consejo que puedo darte de productividad es que utilices Google Calendar para planificar a la hora lo que tienes que hacer la clave de Google Calendar es que tú puedes ver tu día entero y entonces puedes programar tu calendario un poco como esto por ejemplo aquí tenemos mi calendario y en mi calendario yo tengo puesto lo que voy a hacer cada hora del día por ejemplo grabar un podcast a la mañana todas las mañanas me junto con mis directivos o con mis clientes de sociedades que tengo al mediodía sé que a la una siempre entreno porque eso me corta el día me hace refrescarme después en la tarde tengo las reuniones y es como hora por hora voy viendo que tengo que hacer y mientras avanza esta barra de aquí yo sé que exactamente debo estar haciendo lo que esta barra indica y que tengo ese tiempo presupuestado para hacer esa actividad no tengo ni más ni menos entonces obligo a mi cerebro a realizar la actividad en ese tiempo y entonces eso me hace ser mucho más productivo ¿no? el hecho de calendarizar cada cosa incluso el tiempo que tengo disponible para comer el tiempo que tengo disponible para entrenar y puede sonar un poco loco al principio incluso el tiempo de sueño que lo tengo aquí abajo pero luego tu cuerpo se adapta ¿por qué? porque tu cuerpo tiene algo que se llama el circadian rhythm creo que es que es el ritmo de tu cuerpo natural que es que a ciertas horas del día le agarra hambre y tiene que comer a ciertas horas del día le agarra sueño y tiene que dormir a ciertas horas del día se satura y no quiere trabajar y eso es porque adaptas tu cuerpo a un ciclo entonces si comes todos los días a la misma hora si todos los días a la misma hora te vas a dormir entrenas todos los días a la misma hora terminas adaptando a tu cuerpo y haciendo que justamente rinda mejor ¿ok? entonces prácticamente eso es lo que tenemos aquí de gestionar tu tiempo y productividad recomendación clásica haz las tareas más difíciles al principio del día ¿por qué? porque si las haces al principio del día es cuando tienes más energía y más enfoque porque acabas de levantarte de descansar y no utilices el celular en las primeras 4 a 5 horas del día ahí tienes un buen desafío y también mide para mejorar una clave para optimizar tu tiempo es durante una o dos semanas usar alguna herramienta como toggle y medir tu tiempo ¿ok? si mides tu tiempo realmente vas a poder identificar en dónde se está yendo ese tiempo y qué puedes optimizar para mejorarlo así que eso es todo por este video de productividad si te gustaría que haga uno más largo más extensivo y más detallado y con ejemplos y todo comenta debajo productividad y si llegamos a vamos a ponerle 40 comentarios porque va a ser un video muy muy currado muy trabajado lo hacemos 40 comentarios creo que es algo alcanzable para todos entonces eso sería todo por este video y si te gustó el video suscríbete al canal y activa la campanita y si quieres aprender métodos exactos y probados para escalar tu negocio como es el método Blue Hacking que son los 6 pilares para escalar tu negocio en tiempo récord ingresa a claseyt.com y nos vemos en la clase chau